Te recito un poema Que bonitos ojos tienes, quiero chuparte el pene Con todo respeto, espero no te moleste Esta cerca de diciembre, ojalá no te enfermes Y que no te dé fiebre para que tú me lo entierres Baby ponme como quieras, eso no me molesta Introducela completa, rosa, pink, rico, aprieta Puedo ser tu puta, también tu princesa Y si te salió en esta, quiero que me chupes una teta Arriba de la mesa, santa la grasa Atravesa la mesa cuando ya la tengas pieza A mí me gusta grande, me gusta ingresa Reggaeton shampoo